La última vez que estuve con ustedes fue 6 de mayo de 2019. Muchos de nosotros no imaginábamos lo que iba a pasar. Evidentemente los logros de nuestro gobierno no cubrieron la expectativa de los argentinos. Como dice Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la provincia y del gobierno nacional, la macro manda. Y evidentemente esos cuatro años no fueron suficientes para garantizarle a los argentinos el bienestar que nos estaban pidiendo. Venimos en el radicalismo y en el PRO de Córdoba de procesos de consenso interno, de competencia interna. Y hoy estamos listos para competir en esta elección. ¿Y cuáles son los desafíos hacia adelante? Por un lado como fuerza política nuestro desafío es ampliar nuestra base electoral. El 41% es muy importante, pero no alcanza para gobernar y sin gobernar no se puede transformar. El segundo desafío a futuro es el desafío de ampliar el gobierno si logramos la elección de 2023. Yo no creo que los argentinos en su conjunto se quieran ir de su país. No creo que los argentinos quieran la grieta. No creo que los argentinos no quieran dar vuelta a esta página. Creo que lo intentaron muchas veces a lo largo de la democracia. Creo que creyeron muchas veces que esta vez sí iba a ser posible. Y todavía, aún con las decepciones, quieren que sea posible.